Las imágenes que se ven en este vídeo son de Yah, una ciudad de Irán situada en el centro del país, a unos 650 kilómetros al sur de Teherán, sobre un oasis del desierto Das Elu. La ciudad tiene 450 mil habitantes. Comenzamos la visita de Yah en la Mezquita Yame, la mezquita más importante de la ciudad. Su imagen está representada en el anverso de los billetes de 200 riades. La construcción de la mezquita se inició en el siglo VII sobre las ruinas del templo de Zoroastro. El edificio actual es fruto de la restauración del siglo XII. El edificio actual es fruto de la mezquita, el edificio actual es fruto de la mezquita. Estamos viendo imágenes de la plaza Amik Chamak. En ella se encuentra una mezquita, el museo del agua, un jamán y un caravanseray. A continuación daremos un paseo por la ciudad antigua de Yaa con dirección a la casa Can Elari. Como se ve en las imágenes, el casco antiguo de Yaa está formado por estrechos callejones con paredes de adobe que protegen del sol a los viandantes. Hemos llegado a la casa tradicional Can Elari, construida por un rico comerciante a mediados del siglo XVIII. Continuando con la visita de Yaa, llegamos a la tumba de los doce imanes y a la prisión de Alejandro. Cerca de la llamemosque, visitamos el mausoleo Sayet al-Din-Ronagdi. El edificio actual es todo lo que queda de la antigua escuela fundada por el científico Sayet al-Din-Ronagdi. En el interior se encuentra su tumba. El edificio actual es todo lo que queda de la antigua escuela fundada por el científico Sayet al-Din-Ronagdi. El edificio actual es todo lo que queda de la antigua junta como el científico trzechen y a la antigua escena y puedefachar el celular en los sobe contraichi. El edificio actual es todo lo que queda de la antigua escuela fundada por el científico Ellan ian a veces y puede apagar el experimento respecto con el forme entre las otras tituladas.